Gracias. Gracias, Presidenta. Buenas tardes, Secretario. Me da mucho gusto recibirlo en el Congreso en esta comparecencia. Primero, reconocer no sólo su capacidad como servidor público, como académico y político, sino como quintanarroense. Bienvenido a este recinto legislativo. Bueno, el tema del medio ambiente, Secretario, por muchos años se ha prestado por gobiernos anteriores para lucrar con él. Ha habido lucro, ha habido corrupción y particularmente, y lo he señalado en varias ocasiones, la ley de derechos del Estado es la que determina los permisos de explotación de material pétreo y de muchas de las situaciones a las que hoy Quintana Roo se está enfrentando, usted mismo como Secretario. Mi pregunta versa en qué protocolos, qué manejos internos tiene la SEMA para combatir este tipo de situaciones que han afectado la selva de Quintana Roo, que han afectado a los quintanarroenses y que notoriamente ya se ven a todas luces desde una radiografía aérea en Quintana Roo. Quisiera yo preguntarle esto de primera entrada. Segundo, el Ayuntamiento de Solidaridad hace unos meses, muchos meses, empezó la remodelación de la Quinta Avenida en Playa del Carmen, que es una Quinta Avenida emblemática. Desafortunadamente hay un desastre en ella ahora, el incumplimiento de la obra. Mi pregunta es si el Gobierno Municipal de Solidaridad le preguntó a la SEMA, le consultó para poder incluir en esta remodelación algún mecanismo que la haga mucho más sustentable, mucho más amable, si hubo alguna relación de trabajo, porque me parece que los gobiernos municipales en este tipo de obras de remodelación, de implementación, si no toma a la SEMA o a la Secretaría de Medio Ambiente o al Medio Ambiente como una prioridad, pues estamos equivocados. Y tercera pregunta, Secretario. Bueno, los cubrebocas hoy en Quintana Roo ya están siendo un problema de contaminación, un problema muy serio, no hay, no lo sé y esa es la pregunta, si la SEMA tiene algún convenio de colaboración con los municipios, con la SOFEMAT, con la SEMARNAT, para alguna campaña de responsabilidad ciudadana, porque lo que nos hemos encontrado con las últimas tormentas, con los últimos huracanes, es gran cantidad de cubrebocas contaminando las playas, los drenajes, obstruyendo los desagües, las alcantarillas. Si se tiene este mecanismo de convenio o si lo tienen organizado dentro de su agenda para el siguiente año. Muchas gracias. Gracias, diputado Toledo. Las actividades que tiene la Secretaría de Ecología en relación al aprovechamiento de los materiales como los materiales pétreos, indudablemente están sujetos a manifestaciones de impacto ambiental específicas, volúmenes, lugares y dentro de las unidades de gestión ambiental definidas en los programas de ordenamiento. O sea, usted sabe que un programa de ordenamiento establece con precisión cuáles son los usos a los que se puede destinar un área. Entonces, en ese sentido, nosotros lo que hacemos es justamente la definición por parte de la Secretaría parte principalmente del cumplimiento de lo establecido en los programas de ordenamiento ambiental para que se pueda otorgar una manifestación de impacto ambiental que puede quedar condicionada o no de acuerdo a las características de un proyecto de esta naturaleza. En relación a lo que me plantea usted de la solidaridad, no, nosotros no recibimos por parte de la autoridad municipal precisamente alguna solicitud específica para la remodelación de la quinta avenida. No es directamente una competencia nuestra, pero si el municipio tuviera interés, evidentemente podríamos nosotros contribuir también en la medida de nuestras capacidades y de nuestros activos con, por ejemplo, una recomendación sobre reforestación o sobre el uso de algún tipo de arbolado urbano, que ahí ese es un aspecto que nos interesa mucho y que inclusive ahora con el problema que ha tenido la ciudad de Cancún, de muchos árboles caídos, etcétera, nosotros vamos a iniciar un programa de reforestación en esta zona para reponer mucha de la vegetación perdida, pero ahora ya con una visión, una planeación y una selección adecuada de las especies, sobre todo nativas, que permita un desarrollo a mediano y a largo plazo mucho más adecuado para la ciudad. Lo mismo creo que podría pensarse y hacerse en solidaridad. A mí en lo personal me preocupa mucho que Playa del Carmen, pues es una ciudad que ha tenido un desarrollo extraordinario en los últimos años, pero ha faltado planeación, ha faltado una cobertura vegetal adecuada. Desafortunadamente, el gran problema que han tenido muchos desarrolladores y muchos fraccionadores es que lo primero que hacen es tirar toda la vegetación y luego empezar a sembrar palmeritas y otro tipo de plantas que además no son las más adecuadas para, sobre todo, reducir la sensación de calor que luego se da. Entonces, creo que en ese sentido, pues nosotros nos preocupa ese tema. Hay una ley también aprobada por esta soberanía en materia de arbolado urbano que estamos nosotros siguiendo y yo le he dicho a mis colegas y colaboradores de la Secretaría la importancia de cumplir con esta normatividad. Y en el caso de los cubrebocas es un tema que en efecto preocupa por el surgimiento en este año de un nuevo, ahora un nuevo elemento que empieza a llegar a los basureros y a los rellenos sanitarios y que además representa riesgos a la salud pública. En este sentido, como un residuo peligroso, es la federación la que tiene la responsabilidad directa, pero evidentemente nosotros ya hemos iniciado campañas en el portal de la Secretaría de cómo desechar adecuadamente los cubrebocas, cómo utilizarlos, inclusive cómo reutilizarlos para evitar justamente que se conviertan nuevamente en desechables y que se los uses una vez y los tires y que luego esto vaya alimentando y haciendo crecer la problemática en materia de los residuos. Entonces, sí considero que ese es un tema que recientemente, inclusive, nos reunimos con COFEPRIS y con la Secretaría de Salud para revisar tanto desde el punto de vista del tema de los plásticos que se han utilizado por la pandemia como el uso y disposición final de los cubrebocas. Muchísimas gracias, señor. Pregunto, el diputado Eduardo Martínez Arcila tiene el uso del abuso.